¿Ustedes quieren hablar, quieren escuchar cosas del destino? Yo tengo miles de casos del destino. El destino es importante. El destino es cuando yo veo una pareja que está en el destino. Por más diferencias que tengan, por más problemáticas que tengan, van a caminar juntos, se van a aceptar, se van a perdonar, se van a disculpar. Había un hombre que era muy mujeriego, pero muy mujeriego. Tan mujeriego que yo creo que tenía un gran problema edípico. Y se hizo mujeriego por un problema edípico. Buscando una madre, buscando una madre que lo quiera, buscando una madre. Buscando cariño y buscando afecto. Y buscando constantemente eso. Se hizo tan constantemente mujeriego. Procedemente nació huérfano. Y fue creado adoptivo o algo así. Pero yo creo que dentro de lo que es una situación, digamos, de mujeriego, era una excelente persona. Era un ingeniero. Y toda secretaria que venía dentro del departamento, se la cargaba y ya quería salir con ella. Tenía la necesidad de decirle, vamos a cenar, vamos a almorzar juntos, vamos a cenar. Una necesidad de cargar y conquistar. Y ese hombre, un día, me viene y me dice, maestro, sabe que yo siempre vengo por mi parte espiritual, por, sabe que yo soy Rosa Cruz, yo vengo siempre por mi escuela y por mi logia. Y vengo también por mi trabajo, ¿no? Siempre mis dificultades laborales. Por primera vez le voy a hablar de algo distinto en tantos años que no le hablé. Usted siempre me dice que soy un viejo solterón. Soy solterón. Nunca me casé. Es verdad. Nunca me casé. El donjuanismo, el donjuan de Bayron, me afectó. Puede ser. Usted es donjuan. Donjuan. Pero, maestro, me siento atraído por una mujer. Nunca me trajo una mujer como ahora. No me... Sí, sí. No me... Por primera vez que yo pierdo la cabeza por una mujer. Por primera vez que una mujer que no me da corte, y yo pienso en ella todos los días. Me dio corte al principio, pero cuando ella se enteró lo que yo era, que yo era donjuan, me mandó a Free Papas. Dice, a mí no me agarrás como a todas estas que tenés vos. No tenés una harén de mujeres allá en la piscina. A todas las cargaste. Así que a mí, no. Yo no. Yo no soy esta, ni soy la de otra, ni soy la de otra. A mí, déjame tranquilo, déjame en paz. Fue algo, algo así, bien clarito. Y esa mujer, por una razón distinta, la conocí yo. ¿Por qué vino ella? Completamente enamorada de un hombre. Y después se dijo, pero usted trabaja en este ministerio, sí, de Obras Públicas, yo soy de Obras Públicas. Pilar, no te puedo decir el nombre, ¿no? Sí. Yo también trabajo en el mismo departamento. Sí. Ah, conoce a... Sí. Ay, Dios querido. Ese. Yo lo vi acá por eso. Digo, yo lo vi en la sala de espera. Yo dije, pero tú acá. Ah, ¿por qué estará este, no? Debe tener algún lío con alguna. Usted se lo está salvando. Eso era su forma de pensar de ese hombre. Lo tenía así, por abajo. Y la verdad, que cada mujer que lo conocía, le tenía ese concepto. No tenía otro concepto de él que de ese. Pero hubo un despertar en él tan distinto. Tan distinto. Cuando yo dije que hacía las meditaciones, meditaba, pedía a Dios que se termine todas esas mujerías que tiene. Todos esos programas. Me quiero casar. Ay, Dios. Él era cristiano. Hablaba de Jesús, de Cristo. Ay, yo sentía en la meditación que él estaba con Cristo. Ayúdame. Y ayúdame tú, María, también. Ayúdame. Quiero casarme. Quiero casarme. Pues, por primera vez, y yo digo, dígame una cosa, vamos a llamarlo Ernesto, ¿no? Ernesto. ¿De verdad que se quiere casarme? ¿Usted no me cree? Cuesta creer. Cuesta creer. Yo lo conozco a usted como 15 años. Usted venía a la calle Colonia. Todavía cuando yo tenía... ¿Se acuerda de aquella época? Y ya pasaron tantos años y usted nunca pensó en una mujer en serio. Usted siempre decía que usted, como su madre y su padre vivieron siempre separados, no pudieron estar juntos, que era un gran problema, que usted fue adoptivo. Todo, no sé, todo se acostó de su familia y de su propia vida. Todo eso. Que a usted no le interesaba casarse. ¿Para vivir como sus padres? No. El viejo, pobre viejo, una vida desgraciado. Y mi vieja una desgraciada. Y yo, como ellos, no. Yo, como ellos, no. No. Yo vi a mi viejo llorar. Y lo vi llorar a mi vieja también. ¡No! Yo no me caso. Pero ahora un día... ¡Ay! ¡Ay, María! Madre de Dios, ¡ayúdame! Me quiero casar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este loco? Este ingeniero loco. Bueno, se había enamorado de una mujer y esa mujer también venía a verme y que estaba enamorada de otro. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Y cuando él me habla de la mujer y me muestra la fotografía, la saqué de un lado y yo no se lo puedo decir. ¡Ay! No saqué esa foto. Acá la tiene. Es que Dios querido. Esta mujer viene acá está enamorada de un hombre casado y que ella, el hombre casado le dijo ya a ella que se está separando por ella y se va a casar con ella. Y este es enamorado de ella y el destino es esta con este ingeniero. Dios querido. cuando ella me dijo yo lo vi a es mi compañero yo sé por qué viene porque debe tener una loca que lo quiere matar o un marido que lo está persiguiendo. Esta es la más amenazada. Lo que decía la mujer Dios querido. Y yo en el medio sabiendo una verdad tan distinta, una verdad tan distinta, que ellos son pareja. Son pareja. Ellos van a ser felices y se unen. ¿Y cómo los uno? ¿Cómo los junto? ¿Cómo los junto? ¿Cómo junto? ¿Cómo agarro el cascabel y los uno con la cobra? ¿Cómo hago? Son dos razas distintas. Picotean distinto. Hablan distinto lenguaje. Matan a forma distinta. Envenenan. Están envenenados constantemente con un destino con un camino totalmente equivocado. Y yo le dije a ella usted no puede venir a una charla mía. Ay, me gustaría. Yo le digo voy a tener acá un tema que a usted le va a gustar. Lo invité a él. Y los dos se vinieron a la calle y se han gol a la charla. Y por una razón o otra se sentaron juntos. ¿No? Porque es como se conocen. Se sentaron juntos. Pero se sentaron juntos por sentarse. Nada por ninguna atracción. Él sí, loco por ella. Loco. Pero ella ni lo quería ni ver. Y después me dijo Dios maestro ¿Con qué me senté? ¿No? Dios. ¡Ah! Lo que... Él se sentó a lo mío. Dice Es un atrevido. Es una... Es sinvergüenza. Y así se le conoce en todos los ministerios. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Eso es. ¿Qué... ¿Qué... Es... Imagínse mi imagen con él. ¿Sabes cómo uno pierde el punto sentado con él? Bueno. Dios que... Hasta tal punto llegó la cosa. Y yo cuando vi juntito yo digo ¡Ay! ¡Qué felicidad! Me inspiré para hablar. Y cuando ella después me vino a hablar Dios y se sinvergüenza se besó en todos los ojos. Cada vez era difícil. Difícil la situación. ¿Cómo hacer algo ahí y trabajar algo en eso? Y él pidiendo a María de Dios para él enamorado. Por... Y yo digo ¡Qué lindo que se me enamoró! ¡Qué lindo que ama! ¡Qué lindo que quiere! Que quiere a su destino. ¿Cómo hago que la mujer esa lo vea distinto a él? Que lo vea distinto. Un día, un día un día una lluvia torrencial.